Radio TV Digital Mágica Si es imposible con palabras expresar lo que se siente de ser parte de esta patria universal Ser historia viva de una América Latina que nos ha dado rebeldía, lucha por su libertad Hoy desafiamos al mundo marcando otro rumbo y lograr avanzar con las armas de Dios La versa es la defensa y la fuerza de nuestra revolución Al pasar el tiempo con la vista en el proceso Se organiza todo un pueblo que ha entendido su misión Ser punta de lanza de un ejército que avanza Protegido por la gracia del valor y la razón Hoy desafiamos al mundo marcando otro rumbo y lograr avanzar con las armas de Dios La verdad es la defensa y la fuerza de nuestra revolución Con las balas de paz En fusiles de amor Lograremos victorias y glorias Creando un mundo mejor Con las balas de paz En fusiles de amor En fusiles de amor Lograremos victorias y glorias Creando un mundo mejor De amor De amor ¡Viva la vida! La vida en Santa Inés Haya un sol y haya semilla Haya un Zamora y después Un abuelo en una silla, cara al viento y cielo limpio Y una nube anaranjada, como cuando allá a lo lejos Se prepara la avanzada Que haya vida en Santa Inés, que la inicie una mirada Que haya un fogón y ese quiel, de café a la madrugada Brisa fresca y un sol tibio, verso llanura y más tranto Por allá anda Florentino, derrotando a los espantos Que haya vida sostenida Haya victoria encendida Vengan diez estrellas blancas Por cada puño que se alza Que haya vida en cada esquina Que brote por las rendijas Por millones que seremos La envidia de las hormigas Que salgan por todas partes Y un fragor que llene el aire Que haya miles de millones De florentinos que canten Que el gigante con su grito Puso en marcha el universo Y que el sol de la victoria De Santa Inés se hizo dueño Que el gigante con su grito Puso en marcha el universo Y que el sol de la victoria De Santa Inés se hizo dueño Que viva la revolución Que viva, que siga Que viva la revolución Que siga revolución Vamos vecinos, vecinas Comunidad, barrio, parroquia Fuerza popular que otra batalla Nos toca la conciencia del pueblo Quieren dormir con billetes Que discurso es mentira Mantente firme mi gente La minoría burguesa continúa Las hechos respiran por pedidas Que revolución le ha hecho Solo en revolución El poder no tiene el pueblo Solo en revolución Tiene el valor con nuestro Respondemos la barria Que soñó Bolívar Juntos gritando y luchando Que libertamos la idea Así que viva juntos En un solo proyecto Juntos en una sola misión Viva la revolución Que viva, que siga Que viva la revolución Que siga revolución Viva la revolución Que viva, que siga Que viva la revolución Que siga revolución Que viva, que viva la revolución Que viva la revolución Que siga revolución Sinónimo de unión Como hormiga Esta es la fuerza mi amigo Esta es la fuerza mi amiga Trabajemos todos juntos Sin demostrar fatiga Una nueva generación crece y crece No permita que el dinosaurio regrese Ellos ya estuvieron Y nos desunieron Nos utilizaron Robaron Y hasta destruyeron Esto debe seguir Esto no puede desmayar Sigo revolucionando Sin descansar Como Che Guevara Como Alí Primera Como Bolívar En la selva En la calle O en frontera Hemos ido Organizando el despelote Comenzamos caminando Pero ahora vamos al trote Pronto vamos a correr Y a brincar por los rebotes Hasta ahora lo hemos logrado Sin hacer que nada explote Que viva la revolucion Que viva Que siga Que viva la revolucion Que siga Revolucion Viva la revolucion Que viva Que siga Que viva la revolucion Que siga Revolucion No podemos dejar que vuelvan 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 Que siga revolución Que viva la revolución Que viva, que siga Que viva la revolución Que siga revolución ¡Viva la revolución! Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz, poder, que las comunicarán. Radio TV Digital, mágica, 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 mágica Y cantarle a la razón No quiero que esta canción Sea salmo, sea despedida Sin un canto por la vida De vuelo y revolución ¿Cuál sería la mano artera Sicarios y terroristas Que en la penumbra financian Las muertes como conquistas Iremos hombro con hombro Haciendo patria y caminos Haciendo camino y patria Patria y caminos, Danilo No es momento de pesares Solo grito y rebelión No es hora de despedidas Solo de lucha y unión Que en los ojos de la gente Brille siempre la esperanza Que el mañana es más alegre Con canciones y garganta Iremos hombro con hombro Haciendo patria y caminos Haciendo camino y patria Patria y caminos, Danilo No es momento de pesares Solo grito y rebelión Solo grito y rebelión Haciendo patria y caminos Haciendo patria y caminos Haciendo patria y caminos Alí, eres la raíz primera Nosotros, aquí en Venezuela y en el mundo La cosecha que continúa tu ejemplo No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, 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 no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchos golpes Para matar al chiripero Y con uno solamente se mata la Bucaracha Aprenderte la buaracha Y lucha por la unidad Que toda la gente va Con la esperanza en la mano Buscando darle a la patria Caminos de dignidad Buscando darle a la patria Caminos de dignidad Caminos de dignidad Caminos de dignidad Que triste Se hable la lluvia En los techos de calcón Que triste Vive mi gente En las casas de calcón No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz Tim Marín queda la candela Tim Marín contra la humedad Tim Marín que arme la candela Tim Marín contra la humedad Solo se mojarán Y en la orilla están Cegando hacia el sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el pastillar Se afloja el tambor Y es por la humedad Tim Marín que arme la candela Tim Marín contra la humedad Tim Marín que arme la candela Tim Marín contra la humedad No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz Música Guarda tu destreza para la reserva Guarda proyectiles para los marines Guarda la violencia para quien ofenda Que la roca y el agregue a ti no te aniquilen Guarda tu destreza para la reserva Guarda proyectiles para los marines Guarda la violencia para quien ofenda Que la choca y el agregue a ti no te aniquilen Ven, que quiero saber de ti Ven, niño blanco y negro se más Ven, el cacao se bate aquí Ven, no te montes con la acera Norma, debes que seguir Cuidado, rifleta Respeta, estamos inventando esta receta Cuidado, respeta Te lo repito otra vez Que mis asuntos no te metan Cuidado, respeta Yo lanzo proyectiles de conciencia Cuidado, respeta Va a bombardear a los pueblos Va a estremecer a la tierra Cuidado, respeta Respeto, unidad y valor Son los ingredientes que por el sanción Son ti, son una vez más Vendiendo la ley en el fogo Cuidado, respeta Esta banda va tomando altura Hay lo que traigo en cuenta Cuidado, respeta Aquí en Venezuela si hay sabor Oye, mira Todo vitamina pura Respeta, visita No lleguen en la maceta Para los invasores guarda la vereta Respeta, estamos mar adentro Y tú en la orilla Te revestamos vasos y hasta la vajilla Respeta, métodos que no contemplen Los quietos de hoy Piensa y escucha los consejillos Que te doy Respeta, Bolívar Pipe No es tu gusto Anda con cuidado No te vaya a pegar un susto Respeta Pusele una trupe Grilleros y marrón No pa' que la cabeza ante Babilón Respeta No ya lo entiendes porque Pau Anda calla o silente Venga un aceite Respeta Pa' que no falles Salte de la oficina Cúlte de calle Después opina Respeta Cuidado, receta Estamos inventando la Respeta Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades